¡Suscríbete al canal! Se supone que ya cuando creemos una sala ya no nos debe de sacar porque antes cuando creábamos una sala con alguien pues nos terminaba sacando y tendríamos que volvernos a meter. Se supone que eso ya no va a pasar aquí y también nos ha llegado algo en el cual dice que poco a poco tratamos de mejorar el juego, de hacerlo mejor y que no sea siempre lo mismo para que nosotros estemos divertidos, nos la pasemos bien y nos divertamos. Así que el día de hoy vamos a estar usando esta nueva skin de al parecer se ve como un viejito en la cual lo hemos ganado por cierto. Más aparte esperemos que nos salga pues ese nuevo mapa que acaba de salir así que quédense para ver más. Bueno pues para iniciar nos ha salido este mapa, el nuevo que acaba de salir no sale o ya sea en el segundo o hasta el último. Entonces más o menos ya sabemos cuándo esperar ese nuevo mapa y que ustedes lo puedan ver por si no lo han visto que la verdad para mí se me hace bueno. Tiene algo de dificultad, sí, pero se puede pasar y es divertido y diferente, es como si fuera un tobogán y la verdad da un buen aspecto diferente. Nos va a aventar, nos va a aventar. Nombre, nombre, ¿qué nos está pasando aquí? Ya lo hemos pasado. No, 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 levántate, levántate, levántate. Nombre, me están golpeando. Uy, uy, es que no puedo pasar de aquí, ¿por qué? Ahí está, ahí está. No vamos mal, no vamos mal, esperemos que no... Vamos a esperar a este. Creo que... Nombre, a ver. Ahí está, buena. Creo que si alcanzamos a llegar, que no hay ningún problema con eso. Ya nada más es esperar aquí a alcanzar y llegar y ya con eso ya nos quedamos a salvo y sin preocupaciones, ahí está. Es que la verdad ya no sé qué nos pasó al inicio. Ya estaba preocupado, dije, no más falta que no podamos ganar. Bueno, les decía que en el nuevo mapa hay un nuevo tobogán en el cual todo es como un tobogán. Es al inicio y a lo demás lo podemos ir pasando poco a poco conforme vayamos avanzando. Y en el cual es entretenido más aparte divertido. Entonces, espero que les guste a ustedes. Si no lo han visto o no lo están jugando a ese juego, vayan y jueguen lo que la verdad es bastante divertido. No se van a aburrir ya que, como les dije, pues están actualizando, poniendo cosas nuevas a cada rato. Entonces, vayan, descárguenlo, jueguenlo y diviértanse que es lo más importante. Puede que al inicio no ganen mucho. Es normal porque aún no les saben. Pero la verdad es bastante bueno. Esperemos que nos toque el tobogán, por favor. Si no salen esa teoria, tenemos otra chance más de que salga en esta nueva parte. Esta es la de nieve en la cual a veces nos complica un poco. Pero, pues vamos a tratar. Ah, no me había fijado que nuestro amigo Danny23 tenía esa skin. Esperamos que algún día la podamos ganar. Anda, que vamos en primer lugar. Corre, corre, corre. No te tires. Ay, que nuestro amigo Danny23 nos alcanza. Parece, se supone que es como un de este de... Como guerrero, como algo así. Y a veces sí se ve como algo de una lata. Algo así se ve luego por atrás. No, hombre. No, no, no. Tenemos que llegar a la final. Tenemos que llegar a la final. Nos esperamos. Ahí está. Ahí está. Ya esto pasándolo de aquí. Creo que es un poco más que podamos ganar. Nuestro amigo Danny23 ya nos está esperando. Uy, Dios mío. Ya me ha asustado. Saltamos aquí y normalito. Ponemos un GG. Chequen. Esa es la skin de nuestro amigo Danny23. Es como de un guerrero, como les había dicho. Pero pues obviamente no... Por atrás no se nota mucho. O sea, es como algo diferente. Tenemos varias skins ya que nos hemos ganado. Aún no las hemos mostrado ya que ya sabemos que vamos poniendo cada skin en un video para que ustedes puedan apreciar cada una de ellas. Sus especialidades que tienen. No es que tengan poderes, sino que cada una tiene su cuenta. Chequen. Esa es la de Robin Hood. Que esa yo también me la quiero ganar. Esta es la de nuestro amigo Danny23. El enfermero ya lo tenemos. La de elegante también. Aunque nos hace falta el rosa para tener todo completado. Y nos vamos a la final. Así es. Recuerden que si no estamos en esta... Pues vamos a tratar de que sea la siguiente en nuevo mapa. Y tratar de ganar en esta. Chequense. Este es el nuevo mapa. Que bueno. Para que ustedes puedan ver. Todo esto lo que tenemos que hacer es parte de este nuevo mapa. La final... No creo que ganemos aquí. Porque es algo complicado. ¿Ya vieron? O sea... Pero voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Para que puedan ver de qué se trata y cómo tenemos que hacerlo. Chequense. Ahí va. Es que me caigo al agua. No alcanzo a llegar más de acá. Uy, buena. Ya pasamos esto. Lo difícil es pasar eso. Ya lo de acá se complica menos. Y nada más. Esto es para que más o menos sepan... Qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Lo del inicio. Ya de aquí ya es un poco más difícil. Deben ir controlando esta parte de que no se salgan de este. Y aquí ir saltando. Y obviamente en esta parte que no se los coma el agujero. Porque si no pues tienen que reiniciar. Chequense. Se repite más o menos esta parte de abajo. Chequense. Ha ganado esta parte. Que la cual es divertida, buena. Y para mí se me ha hecho muy buena. Tanto esta actualización y ahora imagínense las que va a haber después. Hemos juntado 30 estrellas. 1500 de experiencia. 20 trofeos. Y estamos juntando pues estas esmeraldas para poder juntar el paseador. Bueno pues ya más o menos pudieron ver cómo es ese nuevo mapa. Que la verdad está bastante bueno. Y diferente a comparación de los que ya estábamos acostumbrados a ver. Porque más o menos pues ya nos aprendemos cómo son cada mapa. Ahí está. Uy nos aventó pero pensé que iba a ser peor. Recuerden este ya lo hemos jugado. Ya tenemos varias estrategias. Las cuales podemos hacer algún día un video en el cual. Las estrategias de cada pues mapa que tenemos aquí para poder tratar de ganar. Estaría muy bien para algunos que no pues aún no conocen muy bien este juego. Les vendría bien ese video. En el cual ya hemos estado avanzando. Chequense. Todo esto ya vamos a llegar a los primeros. Andy. Ese no sé de dónde salió. Pero bueno. Ya estaríamos ganado. Recuerden que estamos subiendo YouTube Shorts. En el cual son videos cortos. Y son de diferentes juegos en los cuales vamos a estar subiendo. Que duran menos de un minuto. Y que son buenos para ustedes. Ahí vamos a ver diferentes juegos que hay. Todos estos para celulares. Tablets. O todo lo que ustedes usen. Pues todo eso es totalmente gratis. Así que si no han visto ningún YouTube Shorts. Los cuales son muy buenos. Pues vayan a verlos. Apoyarlos. Y esperen más YouTube Shorts. Uy el espacio. Pensé que iba a ser el nuevo mapa. Si es bueno. Pero a veces se nos puede complicar un poco. A la hora de tratar de llegar al final. A ver. Ahí vamos. Lo principal es llegar aquí. Llegamos aquí. Y ya aquí. Creo que es un poco más fácil. Lo difícil se vuelve. A la hora ya casi el final. Como la parte penúltima. Y luego todavía. Aparte de que llegas allá. Todavía como que te da. Tiempo. Ya ven que tienes tiempo para llegar hacia el otro lugar. Bueno pues eso se trata aquí. Y chequense todos. Estamos aquí muy juntos. Que la verdad. No. No he visto a nuestro amigo Danny 23. ¿Por qué se alcanza? Ahí está. Ya me hubiera asustado. No más falta que se vaya. A caer. No. Pues obvio que no se va a alcanzar a llegar hasta allá. Ahí está. Buena. Y ahí está. Ya estamos a punto de llegar. Nos vamos a ir a este túnel. Para tratar de llegar lo más rápido posible. De llegar al final. Chequense. Dos. Sí. Según ahí hay tres. Pero creo que todavía este no llega. Ah no. Todavía no llega ahí. Chequense. No sé qué sea. Pero no ha llegado. Vamos a tratar de buscar. Nos vemos. Danny 23. ¿Dónde anda? O si es que ya ha llegado. No sé la verdad. Y. Aquí está. ¿Qué les va a pasar ante el Danny 23? Al parecer no. Ha llegado al final. Calificado. De esta ronda. Pasamos a la última. Esperemos ganar. Mientras no sea el nuevo. Porque en el nuevo. Sí hemos ganado. Pero no en las finales. Porque eso es algo difícil. Tratar de ganar en ese. Pero bueno. No hombre. Como si hubiera dicho. Es que como el nuevo. Como que está más. Que nos toque ese. Para que nosotros podamos. Probarlo. Jugarlo. Y hacer mejores cosas. Vamos a esperar. A que salga un poquito más para acá. Buena. Ya hemos avanzado más. En cuanto a. Comparación de la. Otra vez. Ahí está. Y vamos hacia el agua. No vamos a ganar en la primera. Eso pienso. ¿Verdad? Aunque nunca se sabe. Pero. Vamos a darle. Dar un recorrido más. De este. Juego. Para que puedan ver. Algo diferente del. O más bien. En el otro video. ¿Por qué? No, no, no. No hombre. No, 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 no. A ver. Es que. ¿Por qué chocas ahí? ¿Por qué chocas ahí? Ay no. A ver. No, ya. No avanzo de aquí. La otra vez. Si nos. La pasamos. Bien. Ahí está. No hombre. Es que no alcanzo a llegar. Bueno. Es un poquito más. Hacia lo de abajo. Y ya de ahí. Se. Tienes que saltar al final. Y de ahí. Cruzas el aro. De esta forma. Es la parte. En lo que tienes que hacer. Y llegas. Hasta el final. Bueno. En esta hemos conseguido. 30. 2500 de experiencia. Y 20 trofeos. Pero no está nada mal. Y vamos a tratar. De mejorar. En este mundo. En específico. Que yo pienso que. Ha subido de nivel. De juego. Y este mapa. Ha subido. A lo de los más difíciles. Que hay. En Stumbleguys. Así que vamos a tratar. De mejorar. Bueno pues. Hasta aquí. El video del día de hoy. Espero que os haya gustado. Que les haya entrado. Tienen un juego más importante. Suscríbanse al canal. Compartan. Y activan la campanita. Para ver más videos. Como este. En el cual. El día de hoy. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy divertido. Ya hemos subido de trofeos. De coronas a uno. Pero ya han visto. Este nuevo mapa. Que la verdad. Está bastante bien. Bastante bueno. Nos hemos divertido. Muchas gracias a nuestro amigo. Danny23. Por haber jugado con nosotros. Su skin está bonito. Y esperemos. Conseguirla algún día. En el cual. El día de hoy. Nos la hemos pasado muy bien. Hemos jugado con esta skin. Como de un viejito. Me gusta. No está mal. Y esperemos tener. Más skins nuevas. Así que pues nada. Nos vemos. En el próximo. Videojuego. Chao. Chau. 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 Chau.